¡Sit! ¡Sit! ¡Good boy! ¡Good boy! A ver... ¡Lay down! ¡Lay down! ¡No, lay down! ¡Lay down! ¡Lay down! ¡Lay down! ¡Lay down! ¡Good boy! ¡Good boy! ¡Sit! 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 ¡Good boy! ¡Good boy! I'll try the harder one ¡Get a kiss! ¡Get a kiss! ¡Sit! ¡Good boy! ¡Good boy! ¡Sit! ¡Good boy! ¡Yay Perkins! Hey, por qué no me llamas Oh, no me llamo Es que no me llamo bebé No me llamo bebé ¿chú? No me llamo, no como mi amigo No me llamo, no como mi amigo En la calle y no le hago coro Yo llego volando así, no te llamo Dámelo hoy, no me diga tu moro Tenga de ver, en ti tu cuerpo de boro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!